Bueno, tengan todos muy buenas noches a los asistentes. Me presento, mi nombre es Andrés Aguirre León. Soy el delegado de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Desde el Comité de CPD que corresponde a las asociaciones de SMU, ASEM UATA, ESEC SUF, Cochabamba, la ASEM de la U de Cuenca, en conjunto con LEMACS Academy Federation. Saludos a todos los presentes y agradecemos su asistencia al curso introductorio para investigadores principiantes. Hoy en la quinta ponencia, selección de revistas y publicación de artículos científicos. Recordarles también, por favor, que para obtener su certificación avalado por CPD-XPELSOCEM, deben haber cumplido con los siguientes pasos. Haber seguido los requisitos detallados en el post de Instagram para unirse al grupo de WhatsApp. Asistir con un mínimo de tres ponencias de las cinco que se han impartido. Haber llenado las listas de asistencias de las mismas y colocar la palabra clave que se dirá por el ponente. De igual manera, al final del curso se les hará llenar una prueba, la cual deberán aprobar con un mínimo de 7 puntos sobre 10. El ponente que nos acompaña el día de hoy es el Dr. Jorge Alfredo Rebasa Neira, médico especialista en medicina familiar por la Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad, Perú. Presidente del Comité Médico de Auditoría de Incapacidades, Comay, del Hospital Luis Alberch, de la Red Asistencial La Libertad, Es Salud. Doctora, docente de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Santa. Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente en diplomado de ecografía. Doctora, médico asistencial y doctor académico del Centro Médico, Dr. Luis Quito Trujillo. Adelante, estimado doctor. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecimiento por la invitación. Quiero, por favor, preguntarse si se me ve bien la ponencia. ¿Se puede ver bien? Sí, doctor, se ve bien lo que está compartiendo, pero la pantalla está en nuestra ponencia. Muy bien. Más que todo, iniciando este prestigioso e importante curso, es importante para los que comenzamos a investigar, debamos de tener en consideración de que tanto en pregrado como en internado, como en el CERUNS, y especialmente en nuestra actividad asistencial, cuando ya seamos médicos, la investigación es algo muy importante, que por desgracia no lo hemos podido sobrellevar en el transcurso del pregrado. Al contrario, nos han considerado como un patito feo, o como una piedra en el zapato, lo enfocado a lo que es la investigación. Es importante que nosotros borremos ese sesgo, ese paradigma que no nos beneficia en lo más mínimo. La investigación es parte de todo ser humano. La diferencia es que esta investigación debe ser sobrellevada de la manera más protocolar, en el caso de nosotros. ¿Para qué? Para que sea más fidedigna. Todos comenzamos a investigar desde que nacemos. Algo que nos causó curiosidad, pues buscamos algún tipo de respuesta, analizamos el problema y damos hipótesis de manera empírica, inicialmente, hasta después, cuando ya tenemos las herramientas del caso, poder definirlas mediante un estudio científico, el cual tiene que ser publicado, es muy importante. La publicación es importante, pero es importante perder el miedo a que la investigación no sea parte de nosotros. Por tal razón, toda universidad, toda universidad para que pueda tener investigación como una opción, o un prestigio, debe tener una sociedad científica. Toda. Y si no, tenemos que formarla. Y tenemos que también registrarla. ¿Por qué? Es esta noción científica la que va a permitir darnos las pautas para que podamos investigar poco a poco. Claro, no debería ser necesario, puesto que la investigación per se es el alma de toda universidad. Pero, por desgracia, actualmente eso se está perdiendo. Por dos cosas. Primero, por un temor, especialmente para la parte del diseño en la investigación, que seguro ustedes ya habrán conversado o conversarán, en la cual no es que sea engorroso, sino que tiene que tener el alumno, el estudiante, el futuro médico, el futuro abogado, el futuro enfermera, tiene que tener los conocimientos previos para poder darle orden a ese diseño. Y dentro de ese diseño es importante la biostadística, que en muchos casos también lo consideramos como un diseño importante. Así que tenemos ahora una gran oportunidad y herramientas digitales y también virtuales que pueden darnos las pautas para que la biostadística no sea este sesgo. Pero para eso, toda universidad debe tener su sociedad científica. No es dable que una universidad, al no tenerla, busque otra. No es dable. Podemos ir a cursos de otras universidades, sí, pero nuestra universidad debe tenerla. Y es cuando la tenga, a los alumnos que voluntariamente, porque no debe ser algo voluntario, debe ser algo obligatorio. Poder informar, poder investigar. ¿Para qué? Para poder publicar. Es algo muy importante. Sabemos nosotros que la genética es una ciencia joven, en 1900. No fue Gregorio Mender, sino uno, un investigador italiano, quien descubrió sus escritos, porque el monje no los publicó. No los publicó. Entonces, si no hubiera sido porque otro investigador descubrió sus escritos, no tendríamos ahora esta gran ciencia que está dando grandes alcances en la terapia y en el pronóstico de muchas enfermedades. Entonces, es importante que las lumbreras no iluminen para adentro, sino que puedan ser una pauta para dar el paso a los demás. Es algo muy importante esto. Ya hemos conversado, seguro que ustedes habrán conversado al comienzo de este excelente curso, las etapas de proceso de investigación. Especialmente las tres principales etapas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, permíteme, por favor. Ahora se puede ver. Ahora se puede ver. Gracias. 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 Gracias.